Compra las mejores y más baratas monedas y jugadores en U7Buggy, la mejor página de confianza del mercado. Selecciona la cantidad que desees y aplica el código DERKY para un 5% de descuento. Por último, selecciona el método de pago seguro que desees, U7Buggy, link en la descripción. ¡Hola Chaginu! Nuevo vídeo de FF20 y hoy que está viendo en pantalla, estamos aquí porque encontré la solución más barata del SBC de Sebastián Blanco, el jugador que ha ganado el premio del Man of the Match de la final de la MLS, la Liga de Estados Unidos, la Major Soccer League, si no me equivoco. Así que nada, vengo a traer la solución más barata a este SBC, es un jugador argentino, así que un saludo para todos los argentinos que veis los vídeos porque sois bastantes. Así que nada, antes de empezar deciros que si entráis al canal podréis ver los vídeos que subí ayer, que son todos los SBCs que salieron, tanto la doble mejora más 89 como la mejora de jugador del equipo de la semana, de IFA asegurado, como queráis llamarlo. Así que nada, también comentaros que estoy subiendo un montón de vídeos diarios de FIFA al canal, ya sea con noticias de FIFA 21, filtraciones, SBCs, soluciones más baratas, de asociados semanales, forma rápida de conseguirlos, trabeos, un montón de cosas para que estéis atentos a todo lo de FIFA al instante, ya que soy el primer interno de todo YouTube, soy más rápido en subir tanto las soluciones a los SBCs como las noticias de FIFA 21, las filtraciones, todo lo que va saliendo de FIFA, así que si os suscribís al canal con el capillito activado, seréis los primeros en ver todo lo de FIFA en YouTube al instante, aparte de que nunca os vais a arrepentir de estar suscritos y os servirá de muchísima utilidad, sobre todo por los SBCs que sé que es lo que más os interesa, así que nada, os dejo 3 segundos para que os suscribáis. Y una vez estéis todos suscritos, vamos con la solución más barata del SBC, tenemos por aquí a ganador del premio blanco, intransferible, gana Sebastián Blanco, man of the match, de final de retorno a la MLS, ¿vale? De la MLS, que es la liga de Estados Unidos, así que vamos a ver un poquito, Sebastián Blanco tiene unos 32 años, 1,68 m, alto en ataque normal en defensa, es diestro, 3 de filigrana y 5 en pierna mala, no es una carta muy buena, pero también deciros que es hiper barata, así que merece la pena, ya que es un 94 de media, que si no lo vais a usar, igualmente os sirve para un SBC. 3 de filigrana y 5 de pierna mala, le falla un poquito las filigranas, en rasgos tenemos longshot y regatador técnico, y en detalle de atributo tenemos 95 de ritmo, con 95 aceleración, 95 velocidad, 93 en tiro, con 99 en potencia de tiro, 99 en longshot, 95 en poleas, 93 en pase, con 94 visión, 96 pase corto y 93 pase largo, 96 en regate, con 99 agilidad, 98 equilibrio, 94 en anticipación, 97 regates, y por último físico, que tenemos 88 en ese atributo. Así que nada, es una carta que no llega a ser usable del todo en FUT Champions y tal, pero sí que es bastante bueno, tiene 94 de media, son unas estadísticas bastante buenas, así que nada. Vamos a ir viendo la solución más barata, nos pide un jugador de Argentina, valoración 83 y química, pues no sé bien cuánto nos pide porque no llego a verlo, es química 70, así que nada. Tenemos en portería a un jugador que se retiró hace unos días, el portero del Real Madrid, el histórico portero Iker Casillas, todos lo conoceréis, su carta de 83 de media del Oporto, que este nos cuesta en torno a las 3.000 monedas, más o menos. También deciros, chicos, que en este SBC voy a ir diciendo el precio de compra ya en PlayStation actualmente de cada jugador, pero deciros que el SBC dura 6 días y lo podéis hacer cualquiera de esos 6 días y ya irán bajando los precios conforme pase el tiempo, ¿vale? Así que nada, si lo hacéis en compra de sniping o puja a lo largo de los días, os saldrá bastante más barato que ahora mismo, así que nada. Vamos a seguir por aquí con otro jugador de la liga nos, de la liga portuguesa, para seguir con la química, ponemos a Pizzi, el jugador portugués, que este tiene 84 de valoración, para subir un poquito la valoración, que este nos cuesta unas 7.900 monedas. En la defensa central encontramos a un portero que nos da Linber de Coníquez Casillas, y aparte es el jugador argentino que nos pidían en los requisitos, que sería Agustín Marquesín, el portero del Oporto, que nos cuesta unas 950 monedas. Para acompañarlo en la defensa ponemos a un jugador también de Sudamérica, que sería Uruguayo, tenemos por aquí a Sebastián Coates, su carta normal de 82 de media del Sporting de Lisboa, que cuesta 2.000 monedas. Para acabar con la liga nos, la liga portuguesa, ponemos por aquí otro jugador portugués del Oporto, que sería de los más baratos que hay en el juego, que sería Danilo Pereira de 83 de media, que lo usamos mucho en esa veces, su carta normal que nos cuesta 4.400 monedas. Y para terminar con la liga nos, ponemos por aquí otro jugador del Oporto, en esta ocasión mexicano, vale, un saludo para todo México, que sería Jesús Corona, su carta del Oporto, la carta normal de 81 de media, que cuesta 1.000 monedas. Por último tendríamos en el lateral izquierdo al portero del Ajax, el portero André Onana, que como sabréis lo utilizamos bastante a los SBC, su carta up de 85 de media, que nos cuesta unas 16.000 monedas. En el medio centro defensivo ponemos un jugador de su mismo club para dar Linber de por ahí, ponemos a Daley Blind, la carta normal de 83 de media del jugador holandés del Ajax, su carta normal, que nos cuesta unas 4.700 monedas. Por aquí otro jugador del Ajax para dar Linber de también, otro jugador holandés, que sería un extremo izquierdo, sería Quincy Promes, el exjugador del Sevilla. Su carta normal que nos cuesta 2.100 monedas. En el MCO ponemos otro jugador del Ajax para seguir dando química a esta plantilla, que ponemos a Van de Vick, si no me equivoco, su carta de 81 de media, que sería este. Lo tenemos por aquí, Donny Van de Vick, su carta normal MCO 81 de media, que nos cuesta unas 950 monedas. Y por último en el delantero centro un jugador holandés del Frankfurt, que sería de 82 de media, sería Bas Dost. A ver si me deja buscar porque se ha quedado pillado el FIFA. Vale, ahora sí va a dejar buscar. Buscamos a Bas Dost, su carta normal de 82 de media, para acabar con la química y la valoración de esta plantilla. Sería Bas Dost por aquí. Jugador del Frankfurt, va bastante mal el FIFA, por eso está tardando tanto. Bueno, aquí lo tenemos, Bas Dost. Y como veis, está todo completado, jugadores de Argentina mínimo 1, valoración 83, química 70 completado. Y jugadores de la plantilla 11, está todo correcto. Y ahora mismo el precio de este SBC sería de unas 45.000 monedas en PlayStation, 50.000 Xbox One y 54.000 en PC. Pero bueno, si lo hacéis a lo largo de los días, como he dicho, en comprarse de Pingo Puja, os saldrá a menos 40.000, menos 35.000 monedas más o menos. Así que nada chicos, hasta aquí el vídeo. Si habéis hecho el jugador, ponedme en los comentarios qué tal va. También si tenéis cualquier duda preguntándome por ahí, respondo a todo. También podéis hablar por Twitter o Instagram, que lo tenéis en la descripción, respondo cualquier mensaje por ahí. Seguidme por ahí también para estar atentos a todo lo del canal al instante. Así que nada chicos, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya encantado. Dejar vuestros sub, bailes, suscribiros. Y nos vemos en la próxima. Adiós.